¿Estás en directo? No. No estoy en directo, esto es pregrabado, ¿sabes? Es pregrabado, la cuestión es que yo sé leer el futuro. Sé leer el futuro, entonces yo ya previsualicé qué es lo que tú ibas a escribir para luego yo contestarte en el pasado, ¿entiendes? Mira, pues estoy yo también. Yo le... Ah, esto es grabado. Grabado. Carnalito, estamos en un capítulo nuevo de Subnáutica, carnal. Como recordarán en el capítulo anterior, por fin nos chetamos. Tenemos una botella de ultracapacidad, carnal. Y también traemos un cuchillo de fuego, carnal. Este cuchillo nos otorga comida cocinada, vato, ¿sabes? O sea, tú le das a cualquier pescado, ¿sabes? Por ejemplo, este que está aquí. ¡Pumba! Y te lo cocina, carnal, ¿sabes? Ya está cocinado, ¿lo ven? Ya nada más te lo comes, pa. Y listo. Listo, Calistro. O sea, vamos bastante, bastante avanzados. Entonces, la idea es seguir avanzando en este juego del demonio, carnal. A ver, ¿qué nos faltaba? Ya tenemos un chorro de cosas. ¿Todavía no hacemos el taladro? No, todavía no tenemos el taladro, ¿eh? Hay que hacer el taladro, ¿eh? ¿En dónde hago el taladro? En la piscina. Ah, allá arriba, ¿no? Sí. Ok, venimos por acá. Nos metemos por aquí. Y ahora... Brazo taladro, güey. Cinco de titanio, uno de litio, cuatro diamantes. Dime que tengo todo eso. Cinco de litio. Tenemos diamantes. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Cuatro de titanio, ¿no? Cinco de titanio. Cinco de titanio, uno de litio. Uno de litio. Aquí hay uno de litio. Perfecto. Se arma, se arma, se arma la machaca. Ok, Benito, ¿qué te necesito? Mira. Aquí huele. Brazo taladro, carnal. Vente pa' acá. A ver, ¿y dónde se lo meto? Aquí, ¿no? ¿Qué onda, pa? ¿Qué son estas? Se le puede meter muchas mejoras, ¿eh? Por aquí había un mineral, güey. Necesitamos probar esta madre, carnal. Estoy seguro que yo vi un mineral grande. Ahí está, ya está. A ver, vamos a calar. ¿Cuánto nos da esta madre, güey? ¿Y la sal? ¿Y dónde se la mete? Tiene un... No me digas que tiene. ¡Oh, my God! Tiene un contenedor, güey. ¡La mamada! ¿Qué otras cosas tiene el traje ese, güey? A ver, tiene una mejora. Módulo de profundidad de traje. Mejora la profundidad. Reactor térmico. Recarga células de energía en zonas cálidas. No se acumula. Mejora de traje. Potentes propulsores montados en la parte. Posterior que impulsan traje de pa. Este sí me interesa, eh. Podríamos ir a buscar materiales con el Seamood, eh. Pero antes tenemos que ir a las misiones, carnal. Hay que ir con la radio, carnal. No hemos hecho misión. Ah, no. Tenemos una. Tenemos una ya, güey. Vámonos. Vive en una base debajo del mar. ¡Y! ¡Muy esponja! Su piel absorbe y no puede estallar. ¡Ey! ¡Muy esponja! ¿Quién es? ¡Y! ¡Muy esponja! ¡El encima! ¡Esponja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya no hay pedo, pa. Nos metemos a las profundidades. ¿Qué chingados es eso? Ok, conseguimos datos de estos, güeyes, eh. ¡Uh, rubí! ¡Rubí, rubí, rubí! ¡Oh, la bestia! ¡Hay un chingo! ¿De modo que me niegue mi bombita? Oye, si ven que ahora nos dura mucho, pero mucho el aire, güey. O sea, hemos avanzado un chorro, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira cuánto nos dura el aire! ¡Vamos suficientemente avanzados! En el punto que estoy, ¿cuánto creen que le falte a la serie, banda? ¡Haga chingada! ¡Me estoy atascando de rubí! Oye, no manches, estoy encontrando todos los rubíes del mundo, carnal. No mames, ¿cuántos llevo? Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, carnal. Me voy a llevar un rubí más y ya. I'm sorry. ¡Uy! ¿Qué chingados es eso? ¿Hola? Oye, tenemos otra señal allá, eh. ¿Y esa señal de qué es? Punto de encuentro de la aurora. Tierra firme. ¿Qué? ¿Pero no lo habían destruido, carnal? No me digas que podíamos entrar por el medio. Ni en cuenta, eh. Ojo. ¿Hola? Hola, carnal. Entrada del punto de encuentro, carnal. Lo encontramos, eh. ¿Te imaginas que el Seamood nos permitiera ser como para disparar, güey? Estaría chido, ¿va? Módulos del Seamood. Profundidad. Ya, tenemos casi hasta el topo. Cargador solar del Seamood. Kit de cableado avanzado. ¿Y ese dónde lo hago? Módulo de eficiencia de motor. Corro. Eh, qué chingados. ¿Por qué me sacas? Eh. Sin energía. Nos quedamos sin energía, güey. Necesito hacer más paneles solares, eh. Yo creo que eso es lo que nos urge, urge. A ver, papito. Necesitamos más energía. Más energía. Listo. Quiero otro. Aquí alineados. Eso debería darle más energía, ¿no? Energía 150. Ojo. Le hizo un parote, eh. Sí le hizo un parote, carnal, eh. Traje de buceo reforzado. Ojo. Fibras sintéticas. ¿Cómo hago fibras sintéticas? Me interesa. Este sería como armadura de diamante, ¿no? Fibra sintética. Benceno. ¿Y el benceno? Ah, emo aceite, carnal. Benito, ¿qué te necesito? Benceno, papito. En corto, en corto, en corto. Con. Ah, esto lo consigo en corto, carnal. En cortísimo. Perfecto. Traje reforzado, anda. Benito, ¿qué te necesito? Pumba. Ahora sí. Fibra sintética. Traje de buceo reforzado, pa. Yo le cua. Madre mía. Guantes reforzados. Échele. ¿Y ahora? Aguantamos más chingazos. Checa las recetas. Creo que hay algo para llevar cosas en el Seamood. A ver, módulos del Seamood. Sistema de defensa perimetral. Este es el que quiero. Ya, ya vi. Este es el que quiero para que se vaya cargando solo el Seamood, güey. Ya no tener que estarlo cargando. Vamos a hacerlo. Ok. Un kit de cableado. Dos de oro, un chip de ordenador. Kit de cableado, dos de plata. Uf, plata no he visto, eh. Bueno, tenemos... Ah, sí, tenemos. Ok, ¿qué más? Dos de oro y un chip de ordenador. Un chip de ordenador. Necesita dos placas, oro y alambre de cobre. Y este es el pedo, güey. Cobre es el que batallamos. Ah, necesito, ¿qué? Necesito cobre, banda. ¿Dónde vimos? ¿Dónde se genera el cobre, güey? Deberíamos ir a buscar cobre, eh. La cuestión es, ¿dónde se genera el cobre? Recuerdo haber visto en algún lado cobre, eh. Pero no recuerdo dónde. Tienes una sala de escáner, con eso buscas minerales. ¡Oh, neta! ¿Una sala de escáner sirve para eso? Ok, ok, ok. Jalo, 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 jalo. Sala de escáner, güey. Con razón yo decía, ¿y esa para qué chingados sirve? Ah, claro, no tengo los... No tengo los planos. No, pues vamos en el Seamood a ver si encontramos. Necesitamos cobre, güey. ¡Ay, pues, berre, berre, güey! Me asustó, güey. Y yo dije, ¿y esta cosa qué chingados es? Es un p***n ecuático. Pensé que era Aquaman. Y me dijo, ¿quieres ver un chiste? Un chiste no se puede ver. Se saca el p***n. ¡Ja, ja, ja! ¡El rey de la comedia! ¡Ja, ja, ja! Ojo, ojo. No tiene cara de cobre, güey. Litio. Pues litio no nos falta, ¿sabes? Pero recuerden, si un día nos hace falta litio, está en el bioma de hongos, ¿ok? Se dice que personas borrachas, dice la verdad. Es verdad, es verdad. Pero si te dice que te ama, no le creas. ¡Ah, sí, cobre! Perfecto, aquí cobre. ¿Dónde está la baliza? Ok. ¡Cobre! Perfecto, banda, lo tenemos, lo tenemos. ¡A huevo! ¿Qué tan lejos estamos? Bestia, mil metros. Cobre se encuentra más en las profundidades. ¿Qué acabas de ver? Mira, aquí hay más, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué acabas de ver, lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Ok. ¿Qué chinga, banda? Que esto no se va a quitar solo. ¡Ea! Nos vamos a llevar todo el cobre que necesitamos, güey. Yo creo que para el juego, ¿eh? Todo el cobre que se necesita, nos lo vamos a llevar de aquí mero que guamero, ¿eh? ¿Estás en directo? No. Bueno, no estoy en directo. Esto es pregrabado, ¿sabes? Es pregrabado. La cuestión es que yo sé leer el futuro. Sé leer el futuro. Entonces yo ya previsualicé qué es lo que tú ibas a escribir. Para luego yo contestarte en el pasado, ¿entiendes? Mira, pues estoy yo también. ¡Jole! ¡Ah! Esto es grabado. ¡Grabado! Vámonos. Ok, sacamos todo el cobre del mundo, banda. Conseguimos todo el cobre que queremos usar. Entonces venimos por aquí. ¿Qué queríamos hacer? ¿Un alambre de cobre? Un chip, ¿no? Un chip de ordenador. Entonces necesitamos otro de oro. Tenemos un super quiete cableado avanzado. ¿Qué más necesitábamos? El cargador solar. Vidrio esmaltado, nada más nos falta. Ahí vamos con Tokio, ¿eh? Vidrio esmaltado. Listo. Ahora, vámonos a la piscina lunar. Benito, ¿qué te necesito? Échale. Modulo de almacenamiento. Un pequeño compartimiento de almacenamiento compatible con Seamut y Prown. ¿Lo hago o qué? ¿Dónde se lo meto? ¿Por detrás? Ah, es aquí, claro. Es por un lado. Entonces, a ver, le puedo meter esto y también esto, ¿no? Ok, tenemos almacenamiento, Sam. Entonces, ¿le puedo hacer uno al Sprown? Estaría bien, ¿no? También. A ver, si este tiene contenedor de, a ver, 2, 4, 6, por 4, 24, ¿no? A ver, ¿qué pasa si le meto esto? Uh, ay, nada más uno. Pensé que me daría más, ¿eh? La neta. Vamos a la radio, Simón. Vamos a hacer lo de la radio. ¿What? ¿Hola? Pasó algo, güey. Fue como una voz de robot. ¿Qué sucedió, güey? Se puso denso esto, ¿no? Es un mensaje que básicamente te dice que vienen los arquitectos, alienígenas, a buscarte y exterminar de ojos porque estás infectado. ¡Como! ¿Qué? A ver, autoscaneo. Es verdad, güey. Estoy infectado, carnal. Estoy infectado. Madre mía, güey. Madre mía, carnalito. Y bueno, carnal, hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente, ¿qué pasará, homie? Este, tendremos que desinfectarnos. ¿Cómo nos desinfectamos? Vendrán los alienígenas y nos matarán a todos. Como dijo, hi, carnal. No sé qué va a pasar, carnal. Así que lo descubriremos en el siguiente capítulo. Ya sabes qué. Puedes ir apoyando esta serie con tu Mega Night, carnal. Y por supuesto que nos veremos en un siguiente capítulo. ¡Oh, yeah!